La vida es una hermosura Quieren vivir tanto aquel cliente que está solo y quien está mal Tienen que saber que no es así La vida no hay mal es solo Siempre hay aquí Ay, 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 llora, ay, llora La vida es una hermosa Quieren vivir tanto aquel cliente que está solo Hay, ay, 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 llora La vida es una hermosa La vida es una hermosa ¡Suscríbete al canal!